Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar, quiero invitarlos a que descarguen la aplicación de OneFootball. Aquí podrás encontrar la mejor información del fútbol, como noticias, estadísticas, resultados en vivo, videos y muchísimo más. Está disponible para Android y para iOS y lo mejor de todo es que es totalmente gratis. Te dejo el link de descarga en la descripción de este video. Ahora sí, comencemos. ¿El cambio de Adrián lo obligó a jugar de otra forma al no tener Pérez el juego aéreo de Adrián o qué buscaba usted con el cambio? Bueno, buenas noches. Lo primero que quiero decir es que nosotros sentimos un poco el trajinar del partido. En el partido enfrentamos a un muy buen rival, un rival que no había jugado el fin de semana en Chile y que nosotros, por la necesidad de obviamente ganar el día domingo para entrar en los ocho de la liga local, pusimos prácticamente el equipo que salió hoy al campo y obviamente eso lo sentimos en el partido. Normal, un equipo que viene sin jugar, nosotros veníamos de las 72 horas a jugar partido con casi todos los que jugaron hoy, es algo normal. Entonces, obviamente que llega un momento que los jugadores con ese trajín empiezan a sentir el cansancio. Y bueno, eso obviamente lo hablamos con los jugadores, vemos hasta dónde pueden estar y a partir de ahí, de acuerdo a las posibilidades que tenemos, buscamos alternativas. Nosotros hoy estamos a la espera de que llegue un jugador que nos pueda dar otras alternativas en ataque. Hoy decidimos que fuera Juan David, el partido estaba para hacer transiciones rápidas. Creo que tuvimos ahí opciones con Juan David jugando los espacios que podíamos haber creado, podíamos haber hecho algún gol. Así que básicamente tuvo que ver el tema del cansancio de los futbolistas y las opciones obviamente que teníamos. ¿Por qué se vio desordenado el equipo regresando y perdiendo tan fácil las referencias en defensa? No, yo no lo veo así. Yo creo que el primer tiempo nos costó un poco más que el segundo, pero creo que el partido estuvo para cualquiera. Ellos tuvieron por ahí mayor posesión que nosotros, creo que tiene que ver también con eso, con sentir el cansancio del partido del fin de semana nuestro. Pero si vamos a las ocasiones de gol, creo que fue parejo y nosotros en transiciones rápidas lo podíamos haber ganado. Creo que la defensa estuvo bien. Obviamente el rival juega también y crea opciones. Pero a mí me parece que el equipo y sobre todo en el segundo tiempo estuvo ordenado, estuvo bien parado. Y creo que en ese sentido, sobre todo vuelvo a repetir, el segundo tiempo hicimos un partido serio. En su óptica como entrenador del equipo, ¿qué no se hizo bien ante la Universidad Católica que no vimos el equipo que le plantó cara por momentos a Internacional en Brasil? Bueno, vuelvo a repetir lo mismo que dije anteriormente. Tiene que ver también con la acumulación de minutos. Nosotros venimos jugando con una nómina desde el primer partido que empezamos a competir y prácticamente son los mismos 11 o muy cercanos los 11. Entonces se empiezan a acumular los minutos. Jugás con un equipo que no jugó hace una semana, que viene fresco y obviamente que eso se va a sentir. Entonces nosotros intentamos hacer desde el principio lo que venimos haciendo siempre con la idea del modelo de juego. Hay veces que el rival te supera, sobre todo hoy creo que tuvo que ver la chispa, la condición atlética por un cansancio que venimos acumulando, normal. Pero creo que mis jugadores compitieron muy bien. Un partido difícil de Copa. Un equipo que va primero en la Liga Chilena con ventaja. O sea, no enfrentamos a cualquiera. Y bueno, creo que competimos muy bien. En el segundo tiempo, si tenemos un poco de eficacia, podríamos haber hecho gol. Tuvimos varias ocasiones para finalizar. Así que tiene que ver con eso. Tiene que ver mucho con el desgaste. Y los jugadores míos, la verdad, que unos leones como compiten. ¿Por qué sacó del partido Adrián Ramos y Dubán Vergara si el equipo necesitaba de su experiencia para poder conseguir la victoria en condición de local? Bueno, ya acabé de explicarlo. Con Adrián hablamos. Estaba para 10, 15 minutos del segundo tiempo. Y con Dubán jugó hasta el minuto 27. No sé si por ahí, para que la gente sepa, uno tiene tres momentos para hacer cambios. Y nosotros en ese momento teníamos que decidir, era el último momento de cambio, si teníamos que sacar uno o dos jugadores. Y por el momento del partido, ya el jugador estaba demostrando cansancio. Creímos que John Arias también hizo un gran trabajo por el lado derecho. Y bueno, el jugador sintió el trajinar del partido. El trajinar, Dubán, viene jugando prácticamente todos los minutos que arrancamos. Así que tiene que ver con eso, ¿no? Con el jugador del desgaste, se cansó y tuvimos que reemplazarlo. Profesor, ¿se equivocó el equipo en entregarle la pelota a su rival por espacios tan prolongados del partido? No, vuelvo a repetir. Yo creo que en el primer tiempo por ahí nos costó un poco el tema de la elaboración. En el segundo creo que apostamos más a hacer transiciones rápidas. Porque sabíamos el desgaste que teníamos encima. Vuelvo a repetir. Universidad Católica el fin de semana pasado no jugó. Nosotros venimos jugando con una nómina estable, medianamente estable, desde que arrancamos. Entonces, yo creo que tengo un equipo muy competitivo. Me lo han demostrado los muchachos en Brasil. Me lo han demostrado hoy. El partido el domingo que se ganó. Lo que pasa es que no tenemos una nómina extensa. Esa es la realidad. Entonces, hoy terminó jugando Moreno, 20 años. Luis Sánchez, 20, 21 años. Quiñones. Ellos tenemos que ver también que tienen jugadores de selección. Con pasado o con pasado en selección. Una nómina importante. De verdad, el duro. Y creo que nosotros competimos muy bien. Creo que el segundo tiempo lo hicimos mejor que el primero. Y lo más importante es que estamos en carrera. Eso es lo más importante. El equipo ha jugado cinco partidos y no se le ve mejoría. De cara a lo que sigue en Copa y Liga, ¿cómo cree que le puede levantar el nivel a su equipo? Bueno, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo no lo veo así. Yo veo que el equipo en los cuatro partidos anteriores siempre mostró protagonismo. Contra rivales difícil. El domingo pasado contra Bucaramanga era un partido que teníamos que ganar. Lo ganamos. Y hoy era un partido difícil. Y una vez más. Con jugadores que habían jugado 72 horas antes. Entonces, eso no lo ponemos como excusa. Pero sí, es un atenuante importante. Cuando viene un equipo que viene descansado. Que es un muy buen equipo. Que ya tiene rodaje con un entrenador que viene desde el principio del año. Entonces, era un partido bien complicado. Lo sabíamos antes de empezar. Lo vivimos en la cancha. Y tratamos de adaptarnos, que es lo más importante, a la situación que teníamos. Entonces, creo que el equipo muy bien. Yo estoy muy bien en el sentido de la competencia que tuvo. Hubiésemos querido que el trámite del partido por ahí hubiese sido el que venimos manejándonos a partidos anteriores. Pero también está el análisis de por qué hoy no pudimos tener la posesión. Que hubiésemos querido. Tema físico y tema también que enfrentamos a un buen rival. El equipo perdió en intensidad en el segundo tiempo. Y permitió que su rival le hiciera superioridad numérica en el último tercio. ¿Fue virtud de Católica o su equipo se quedó físicamente? Bueno, en el segundo tiempo quizás no fuimos a presionar tan alto. Porque vimos que no teníamos la energía para hacerlo. Entonces, obviamente uno tiene que ser inteligente. Y estos tipos de partidos contra estos tipos de rivales. Uno sabe que no puede dar ventaja. Hay que entender la lectura del momento. Creo primero que nosotros buscamos recuperar la pelota en el tercio medio. Y creo también que obviamente, nosotros, vuelvo a repetir, sentimos el trajinar del fin de semana. Entonces, jugábamos ante un buen rival. Veníamos con un desgaste. Y tratamos de hacer el partido que en ese momento más nos convenía. Profesor, le agradecemos.